Iniciamos con noticias de Carlos Vives, quien recibió el título de Mariscal Internacional de las Artes, nada más y nada menos que en Nueva York. Estas fotografías muestran cómo el autor de Corazón Profundo se tomó muy a pecho su título de Rey de las Artes y en carroza con banda y mucha actitud, formó parte del tradicional défilé nacional puertorriqueño en las calles de la Gran Manzana, ante más de 2 millones de personas que cada año se dan cita en la famosa quinta avenida de la capital del mundo. Muy bien, Carlos.